¡Adiós, man! Debes ver si es con cuidado y hacerlo con más altura Porque no estás en my cow, donde aplauden tus locuras Porque no estás en my cow, donde aplauden tus locuras Yo deseo es con cuidado, yo deseo es con cuidado Porque aquí yo tengo orgullo de dejarte derrotado Aquí en el pueblo suyo, de dejarte derrotado Aquí en el pueblo suyo Puedes ver si es como quieras que el talento no te alcanza Dios te sacó la flojera en el pueblo de Barranca Porque sacó la flojera en el pueblo de Barranca Pero ya no yo los sostengo Porque voy a pasar la meta La flojera que aquí tengo Esa es la que se tormenta La flojera que aquí tengo Esa es la que se sostiene Ponerme mucha atención A Dios y Berseo sabroso Y no creo que este pipón Pueda ganarle a Yaxopo No creo que este pipón Pueda ganarle a Yaxopo Yo muestro mi condición Porque es que mi mente arranca Pero se ven el pipón Que se lo gana en Barranca Pero se ven el pipón Que se lo gana en Barranca Se va libre ahí A la Virgen del Pilar Es que mi mente es blanca Es que mi mente es blanca Aquí va a simbolizar Y también los lleva Barranca A la Virgen del Pilar Y también los lleva Barranca A la Virgen del Pilar Así me voy a corear Mi mente es ir alcanza Viva Virgen del Pilar La patrona de Barranca Viva Virgen del Pilar La patrona de Barranca Pantando a Yaxopo Me lo digo bien profundo La patrona de nosotros En Colombia y en todo el mundo La patrona de nosotros En Colombia y en todo el mundo Así voy a referir Así voy a referir Se lo cuesta el Barranquero Ella cuida los de aquí Y también al sol acero Ella cuida los de aquí Y también al sol acero Algo te voy a decir En una forma tan seria Ella me cuida es aquí Para ganarme la piquería Ella me cuida es aquí Para ganarme la piquería Así voy a contestar Yo que soy buena persona Por la Virgen del Pilar Hoy me pongo la corona Por la Virgen del Pilar Hoy me pongo la corona Señoras y señores De esta manera